Hola, mi nombre es Eduardo Vergara, soy profesor del Liceo de República de Italia y hoy día estamos en la Expo TP 2024 en el stand de digital y orientación vocacional para todos los estudiantes del colegio. En el taller digital hacemos una muestra de todos los programas que usamos, también hay impresión, hacemos impresión en plotter, todas las impresiones las hacemos acá y el área de orientación vocacional está un poco dirigida a la continuación de estudios, las carreras afín con la especialidad y también a los beneficios escolares que tiene el Liceo de República de Italia. Bueno, nosotros estamos ocupando un programa que se llama AutoCAD, que es para realizar unos trabajos de mecánica o otros trabajos como pueden ser arquitecturas y acá como pueden ver hay trabajos que se realizan con la mecánica y es lo que estamos trabajando hoy en día. Hola, mi nombre es Alfredo Leiton, soy profesor de la Especialidad de Dibujo Técnico, estoy encargado en esta ocasión de dos talleres, que es el taller de dibujo manual, donde también se hacen maquetas manuales y el taller de topografía, que es una nueva unidad que cree para que los chicos también aprendan a ocupar instrumentos topográficos, sepan medir y darle un plus más a lo que es la Especialidad de Dibujo Técnico. Hola, mi nombre es Rubén Soto, soy tercero medio B de la maqueta de detalles constructivos. Esto es una fundación de una zapata, esta es la fundación, el pilar, la viga y esto lo pueden ver también en los puentes, como acá en la puntilla también, esa es la fundación que ellos hicieron. Hola, mi nombre es Nélida, soy estudiante de tercero medio de la Especialidad de Dibujo Técnico y estamos en el stand de topografía. Aquí tenemos el nivel, que solamente mide distancias y niveles. Acá tenemos la estación total, que es distancias, niveles, coordenadas y ángulos. Y el teodolito, que es el de acá, mide de todo menos coordenadas. También tenemos las regletas, que las tenemos en el stand de allá, regletas, que nos ayudan junto con los niveles para medir las distancias. Gracias. 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 Gracias.